Mira, un del Madrid, ¿no? Mira, un del Madrid, ¿no? Sí, un del Madrid, Casillas, sobre todo Carlos, me he hecho el caldo. Mira, Emerson, Emerson y Diarrá. Dos guiños, un, dos guiños y vaniste el roi. ¿Eh, Germán? Eso es lo que era yo, Diarrá, ¿no? Que tuvieron Diarrera. Exacto, exacto.